Vamos a hacer cosas nuevas y vamos a cantar al sitio de la fe. Vamos a hacer cosas nuevas y vamos a cantar. Vamos a hacer cosas nuevas y vamos a cantar. Vamos a hacer cosas nuevas y vamos a cantar. Vamos a hacer cosas nuevas y vamos a cantar. Vamos a hacer cosas nuevas y vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar.